Oigan, espérame, espérame Gracias por esperar Tres, dos, uno Eso es muy duro Oigan, espérame, espérame La arquitectura moda, nunca dura Hola, ¿estás perdido? ¿verdad? No sé muy bien dónde estamos Pregúntale a él No necesito preguntar Está bien, yo pregunto Ey, amigo, ¿has visto algún humano por aquí? Son caras y gestos, adoro caras y gestos A ver, tres palabras La primera palabra, pata No, la pata santa Me toca, me toca Manada Manada de lobos Manada de... Osos polares Manada de pulgas Manada de nada Mamá, mamá Manada de... Manada de... Peces polares Manada de... 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 ¡Gracias!